El equipo de Guadalajara enfrentará el torneo Clausura 2019 de la Liga MX Femenil a partir de este lunes, cuando se ve a las caras con León, en duelo de la primera jornada dentro del Grupo 1. Ambos conjuntos medirán fuerzas en el Estadio de Chivas, donde el balón comenzará a rodar a partir de las 7 de la tarde horas, con labor arbitral de Liseta Mayrani García. Luego de quedarse en cuartos de final el semestre anterior, la directiva del cuadro Tapatío decidió realizar cambios y darle salida al técnico Fernando Camacho, y en su lugar llegó Luis Manuel Díaz. Además, a nivel de jugadoras se reforzaron con gente como Samara Berenice Alcalá, Daniela Martínez, Dulce María Pizano y Sonia. Alexa Cabrera. Mientras que la fiera tiene como objetivo mejorar lo hecho en el semestre pasado, en el que navegó a mitad de la clasificación, ya no tan lejos de la pelea por un sitio a la liguilla. El técnico Everaldo Bejines mantuvo la base del equipo y pocas son las novedades en el plantel, por lo que no será sencillo el certamen que enfrentarán. ¡Suscríbete al canal!